Bueno, luego os la digo. Ay, ay, ay. Bueno, viniendo de tu cuarentena, espero. No, es una pequeña táctica que podemos usar en este momento. ¡Uy, por eso, la actividad! ¡Serio, esa locura! ¡Hala, mira! No se puede romper esa porque hay un panel chino. Tríncame el pepino. Let's go, chicos. Puente. Tened cuidado con el puente, ¿vale? Mete la Matrix, porfí, ahora. Tienen phara, tienen phara, tienen phara. Ahí viene. No estoy viendo nada, ¿eh? Me mata. Gracias por la Matrix. Falta el mono. Pero si te la ha puesto, ¿cuántas tardas pasada? ¿Pero el mono? ¿Mono ha muerto? Muerto yo. Y Saino. Y te voy a... Barra, grupo. Han cambiado el cacha. Guay. Va, para... Sí. Deberíamos ir por dentro, ¿eh? Directamente. Vamos todos. Sí, no se ha de puntos, sí. Va. Meto speed. Tres, dos, go, go, go. Un punto, 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 punto. Es que te has quedado solo, tío. Te has quedado solo. Ya, ya, ya. Estoy, ya. Estoy tranquilo. El mono es mío. Nadie va detrás. El mono es mío. Nadie va detrás. Nadie va detrás. Mono, 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 mono. Focuse el mono. Estoy con mono. Mono, mono. Focuse el mono. Creéis que... Yo diría que he cambiado la composición, ¿eh? No, no, no. Ay, señor. Tengo ulti, ¿eh? No, regroup, regroup. Vamos a ir por el medio, por favor, ¿vale? No entréis por un sitio cerrado cuando tengo una Pharah. Es suicidarse. ¿Healing o me cojo pack? No, es que no sé dónde estás, tío. Aquí escondido para que no me dé la Pharah. Mira, por favor, con Matrix todo el puente. Va, va. La Pharah va a tener una vida. La Pharah va a tener una vida, el pasado. Que viene. Estoy con D.Va, 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 D.Va. D.Va, D.Va. Estoy en D.Va. No tengo... Arma. Ya. Voy a tirar a mí el Sengi, voy ya. Me tiro, ¿eh? ¿Alguien ya a uno? Cambiaza sólida ya, todos. Quédate con D.Va, ¿vale? ¿Había de Zen? Bueno. Sí. No, 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 no. Me pongo Macri. Perdón. Joder. Me pongo Macri. Oye, tranquilo. Venga, vamos. Es que he perdido 86 de... Por derecha, ¿eh? Por derecha. Bueno. Vale, que la Pharah va a tirar volte. Vamos, por derecha, vamos. Pero es que tenemos que entrar directos. Falta uno. Venga, va. Ah, no podemos tardar tanto, señores. Venga. Mete este equipo adelante. Bueno, bueno, bueno. Han saltado, han saltado, han saltado. A ver si te huirá. Oh, sí. Falta uno. Falta muerta. Tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Genji no, Reflect. Mueve a solo un punto. Mueve a solo un punto. Genji a uno, Reflect. Están los dos tanques por detrás. Siempre que nos cogen una Pharah en este mapa lo perdemos. Sí, porque, no sé, no... No me gusta a mí la Dive, tío, cuando llevan una Pharah a Mercedes. Es que no hemos diveado, tío, el problema. No hemos llevado diveado. Eh, change. Igual si le hagan Pharah, eh. No creo que sean tan estúpidos de llegar Pharah en este mapa, tío. Puede ser, eh. Dos o no es con Hanzo, le doy bien a las Pharah. Vamos a concentrarnos, va. Ahí. Va, ayer lo hicimos bien, venga. Let's go. ¿Dale speed o qué? No, ya lo he metido. Vale, vale. Alguien en servidores. Genji, Genji, Genji. Genji en servidores. Genji atrás no das, Genji atrás no das. Vale, vale. No lo veo. No tiene cudo ya. No tengo cudo. Hay que entrar, hay que entrar, por favor. Voy a pinear, pinear, pinear. Genji atrás todavía, Genji atrás todavía. Genji no das. Saria low, Saria low. Nah. Podéis ir, eh. Podéis ir, podéis ir. Sí, está low, está low, está low, gente. Podéis salir, eh. Hay que matarlo, eh. Sí. Cuidado, estoy malo. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Saria va a ir, buena. Voy a ver cargada, tío. Punto, gente, punto. Quito escudo. Voy a drast, voy a drast. Entendido. Va, palante ya. Estoy casi ulti, eh. Te he un shatter, ¿ah? Hay que usar, eh. Hay que usar ultis ya, eh. Sí, sí. Vamos, ya, 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 ya. Palante, 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 palante. No he visto a nadie de los casistas. Vamos a ir a uno. Ven y atrás. ¿O no? Ven y uno das. Me voy a esconder para tirar ulti, eh Ok Ah, joder ¿Cómo vas, Tormenta? A la pilloneta, Teamfight Avisadme cuando entres ¡Tírala! Hay que entrar, hay que entrar, eh, chicos ¿Cuál pasa? Espera, espera Me matan, tío El Gengis es por donde ha entrado, no lo he visto No, no, ha planteado ¿Pero la izquierda? No lo he visto pasar por la puerta Entrad antes de que entren, tío, es inteligente, tío Tenemos el ulti de Tormenta y yo ahora Va, voy a intentar estar atento, Tormenta, a ti y te meto speed Vale Aunque pilles a dos o eso, no hace falta que hagamos una de seis Y los demás pegados a los que están Por derecha, derecha, creo Sí, derecha, derecha, derecha No, puede ir Podemos hacerlo igual, eh, Tormenta ahora se van a confiar ¡Joder! Vale, si queda speed, sí Para no, Kenji... Te meto, bueno ¡Ojo! ¡Dale, dale, 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 Tormenta, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Asómate, coño! ¡Pero por favor! ¡Que están los seis! ¡Esperate! ¡Madre mía, tío! ¡Alguien muerto! ¡Esperes, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a regrupar! ¡Rómpela ya, Tormenta, rómpela ya! ¿Puedes romperla? ¿Puedes romperla ya? Necesito pompa, necesito pompa En uno, vale, ya ¡Vamos, speed! ¡Vamos, speed! ¡Vamos! ¡Vamos, pa'lante ya! ¡Vale! ¡Muy en la derecha, eh! Esta es la derecha Está uno tocado de los dos, no sé cuál es Le da una flecha Voy a ver si los pillo Cuidado Vais solos por derecha Hay que ir para delante Mantiene el shatter Si si lo mantiene aún Podemos hacer lo mismo Te puedo meter Spice y Pug Taria sin... Rey tenés shatter Rejar muy low va Go 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 Estoy muerto Vale es vuestro Tengo ulti Somos dos menos eh Estoy muerto yo eh Tenemos que regrupar y pelear en escaleras O punto ahora Chicos que tienen shatter no? Si sigue Junkrat arriba izquierda Junkrat arriba izquierda No ya me pillan eh, me voy para atrás Ese genji tendrá ulti también Puede ser también Viene Reyn Cuidado Buena Nada tío Va 97 98 Voy a haber sacado el 99 Me tiro que tengo ulti Como vas tormenta? Al 70 Vale Vamos a intentar fedear la tormenta Y... Los escudos Va cargame un poco Hay alguien en la trampa Hay alguien en la trampa Ya pero... Mira buena 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 Vale puede haber Voy a tirar el dragón Shinti Mira Zarya Zarya quiere ulti Zarya quiere ulti No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere Va esta bien Va esta bien Es que el dice que le avisemos pero... Le... Le... Ah bueno... Es que ahí se cancela el sonido porque no saben por donde viene Chao Eh... Cambia, cambia tu señor Hooper, hooper, hooper Si, si En serio Vale tenemos que divear con esto gente Si, exacta De locas Su puerta te come espumo Si Si, voy detrás de vosotros Vale... 3... 2... 1 salto Vale, cuando salte se mora por el mono eh Estoy en Zenyatta, estoy en Zenyatta Genji a 1, Genji a 1 Genji a 1 Genji a nada No tengo... Está muy low eh El Genji Los señores estos Es... eh... Moira... No fey Arriba esta low, diva low, diva low, diva low Genji, low Estoy con diva, estoy con diva Diva 1 no maika Necesito vida gente Pelea en punto ya 3, no recall No recall, no recall Genji en punto Focus, tío Esto es healing, please En punto, si puede ser Genji a 1 Estoy llegando eh Muy low mono, muy low mono, muy low mono Vale... Estoy llegando Estoy curando, Moira ya, Moira ya Estoy Moira, estoy Moira a 1 Moira a 1 No tiene Sadu eh, no tiene Sadu Va, es bueno Genji Genji ya, Genji ya, Genji ya No, no tiene das Se me pira Se me pira Nooo, se pira Cuidao, cuidao Porque han diva, porque han diva Va, reculp ya Regulp ya Regulp ya Regroup ya Regulp ya Mysete muy low Se, lo se Y ese mono esta muy low Cuidao, cuidado Estoy detras de ellos eh Diva, Diva no meica Diva, Diva Diva, Diva Diva, Diva Diva El punto, el punto chicos Tenia tan derecha Estoy con Zen, estoy con Zen Estoy en punto yo Hay curas en el punto Estoy con Genji Genji, Genji Voy a por Genji Tengo Pulse Bomb Cuidado con Zen y Ata Creo que van para arriba izquierda Riva izquierda, arriba izquierda Está por arriba, está por arriba Sí, arriba Zen, eh Cuidado Pumo, voy contigo Tengo ulti para vivir Tengo ulti para vivir Tengo ulti también Pero había bajado Pumo Mira Diva, Diva Estoy con Diva Diva, Diva, Diva Diva uno, eh Diva uno, Diva Tenéis que ganar la teamfight Por cojones No, no, no No tienen ulti de support, eh Estaban divididos Que, ¿la haces la ulti con Genji? Sí, pero es que ha tirado la de Moira y la de Zen No, 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 luego te voy a... Vete a punto, vete a punto, Vaku Vete a palmar, eh Origen punto ¿Podemos ir? No No Si llegas No, no llego No, no salto Rompete esa pompa Rompete esa pompa Vamos Me la he pegado Me la he pegado Me la he pegado No tienen recall No tienen recall No la veo Atrás la tenéis Atrás la tenéis, eh Vale, vamos Vamos, vamos Calamo ir a la izquierda, eh Voy a entrar No tengo escudo, eh Calamo ir a la izquierda Cuidado esa ulti Tengo el get ya encima No lo veo Vale, si lo veo Así se hace, coño Con Luffy, así se hace Vamos Tengo punto solo Tengo mono, 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 mono Tengo mono, mono Vale, D.Va, D.Va ¿Trizer no hay recall? D.Va D.Va Vale, ¿Trizer? Cuidado No la he dado, tío Me quitan el mega, tío No tengo D.Va Va, salimos Eh, me voy a suicidar, eh Me da tiempo Vale, te voy a buscar Oh, lol, lol, lol Lo que me ha dado Voy a buscar al señor Cuidado, eh Soy dos menores mismo Yo llego con ulti Vienen Cuidado Hay que entrar, eh Cuidado No, no, yo no tengo mucha vida Voy a entrar Cuidado Merda El mono, salto detrás A ver, pelea en punto Pelea en punto, gente Pelea en punto Que estamos muertos Es un regrupo Es toda regla, tío Fuera No gastéis nada A ver, estamos diciendo Estamos diciendo Somos tres, tío Faltan dos Somos cuatro Faltan dos Y os metéis a boca por ellos Yo no lo entiendo Yo Hay cosas que no las entiendo, tío Pues vale Venga, let's go Has dicho Hay que entrarle Yo he tirado para atrás Estaba tres en derecha Vamos, por favor Venga Lo he dicho Lo voy a esperar a que se me quita Hay que matar al zen, eh Para que pueda tirar Sí, hay que divear al zen Ah, pues Meto si Voy al zen En tres, dos, uno Voy, voy, voy Vale, vale Vale, ha sacado Voy a punto, eh Les fuerza y ir a punto A mí me ha quitado mega Estoy muerto No tiene recall tracer No tiene recall Ah, joder Venga, me voy a ir a muerto ¿Hemos gastado todo? No, no, no Necesito curas Joder A agruparse, agruparse, gente Joder Voy a juntarse con Pumu, eh O sales Sales Madre mía Voy a ir a tocar Yo llego, eh Yo llego Vale No, que estamos Estamos todos Vale, vale Pero hay que entrar a saco, eh Por izquierda Por izquierda a saco Por izquierda a saco Por izquierda, por favor Podéis ir, eh Punto, punto Este en a uno Vale Me tengo uno Tengo uno Vale, tío Buena, buena, buena Tengo tracer, tracer Tracer, punto Please Vale, mono, 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 mono Mono, mono, mono Vale Tracer, vale Bueno Necesito vida, eh Vale 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 Yo creo que ahí no había que haberse Cuidado Está pasando lo que me pasó Sí, sí Ah, da Ah, no